Por un beso, por un beso Que me de tu boca rosa, te regalaría un clavel O te daría una rosa, por un beso de tu boca Yo daría cualquier cosa, no volvería al colegio Te regalaría una rosa, por un beso de tu boca Yo daría cualquier cosa, tiraría los cuadernos Que se vayan al infierno Iría a matines contigo, domingo a domingo Y te daría también, una rosa y un clavel Y el primer beso Iría a matines contigo, domingo a domingo Y te daría también, una rosa y un clavel Y el primer beso No se haces mala, ven y dame un beso No se haces esquiva, me muero por eso No se haces mala, ven y dame un beso No se haces esquiva, me muero por eso No importa que se enoje tu papá y tu mamá No se haces mala, ven y dame un beso No se haces esquiva, me muero por eso No importa que se enoje tu papá y tu mamá No importa que se enoje tu abuelita, tu tía Dame un besito chiquilla, dame un besito a escondía No se haces mala, ven y dame un beso No se haces esquiva, me muero por eso No se haces mala, ven y dame un beso No se haces esquiva, ven y dame un beso No se haces esquiva, me muero por eso Que linda cabellita, con cara de niña parece una estrella Bailando mi salsita, ella se ve tan bonita No se haces mala, ven y dame un beso No se haces esquiva, me muero por eso Te cambio un beso por una rosa Te cambio un beso por una flor Por una flor, por una rosa Porque tú eres mi amor Un beso por una flor Iría a martines contigo domingo a domingo Y te daría también el primer beso Beso, beso, beso Y te daría también el primer beso Gracias.